recordemos que ahora vamos integrando las estrategias de autenticación desde la lógica de negocio hacia el microservicio de seguridad esto con el ánimo de proteger también el acceso a todas las acciones que exponemos en la lógica de negocio sin embargo debemos ser conscientes que la responsabilidad de proteger esto está en el de seguridad por lo tanto nosotros si queremos proteger tal cual lo hicimos como usuario en el negocio pues tendremos que pasar por el mismo proceso ahora debemos hacer un pequeño ajuste dentro del código del microservicio de seguridad ya estando acá en el proyecto del microservicio de seguridad vamos a revisar la estrategia cómo está funcionando recordemos que el aire del rol se toma del toque en el aire del menú y la acción vienen desde el controlador luego lo que se hace es revisar el permiso en la base de datos y esto es lo que nosotros debemos modificar es decir darle acceso desde un servicio porque este mismo código o esta misma funcionalidad debemos exponerla a través de una acción ya sea por post o por get dentro de un controlador acá en seguridad lo que voy a hacer entonces será llevarme esto para uno de los servicios que ya tenemos 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 uno que se llama seguridad de usuario aunque pues acá tenemos lo que tiene que ver justamente con el usuario podemos crear otro vamos a decirle lb4 service y llamémoslo a uf que será como a la parte de estrategia de autorización como tal vamos a decirle que sea un servicio local como una clase y ya está acá ya lo tenemos y vamos a agregar por acá un método que se llame verificar permiso de usuario por error muy bien y ya veremos qué es lo que necesitamos yo desde la estrategia entonces voy a copiar este código voy a copiar este código y posteriormente voy a ese servicio y voy a pegar ese mismo código ya miraremos qué es lo que hace falta de entrada pues para hacer el wait sabemos que esta acción debe ser asíncrona luego vamos a necesitar un repositorio de rol menú esto lo necesitamos inyectar desde acá vamos a decirle entonces acá que vamos a necesitar repositorio de tipo rol menú repositorio y que lo vamos a hacer privado y lo vamos a llamar de esta manera y le decimos robar menú repositorio de esta manera ya tenemos acceso ahora el haití del rol y el haití del menú esto deberá llegar acá en la petición entonces vamos a tener un haití rol que será en este caso string y tendremos un haití de menú que también será estrena los dos son ides que genera mongodiv y posteriormente necesitamos la acción es decir la acción también llegará acá y será de tipo string de esta manera ya tenemos la funcionalidad tendremos que importar el http de ross del lugar y el user profile desde security muy bien esto pues como tal y lo que hacemos es retornar o lanzar una nueva excepción pues en el caso que corresponda muy bien pues acá podemos decirle entonces que lo que me retorna puede ser entonces una promesa con un user profile y vamos a ver acá y ese profile es me va a decir acá que también puede retornar acá o un and define muy bien tenemos esas dos opciones y nos vamos a la estrategia pues en el método también tenemos eso mismo y lo que hacemos acá entonces en lugar de hacer todo esto lo que haremos será consumirlo entonces vamos a borrar este código y ahora sí pues le diremos vamos a poner un trade in cash para manipular las excepciones excepciones que se puedan dar vamos esto para acá muy bien en el cash pues vamos a capturar el error y lo que haremos acá será throw esa excepción que nos ha generado y en el trade pues vamos a necesitar el out service para ello entonces lo debemos importar desde el constructor o inyectar mejor el término correcto decir que va a ser un service de tipo out service y que será privado y que será entonces un servicio out y que será de tipo out service muy bien ya con esto entonces podremos decirle acá let digamos res de respuesta que va a ser igual a un await porque allá es asíncrono entonces le diremos a dis punto a servicio out punto verificar permiso usuario rol y el allá me pide que le envíe el aire de rol coma el aire del menú y finalmente la acción esto pues yo ya lo tengo desde acá tanto el rol desde el token y el aire del menú y la acción desde el metadata de la estrategia que me envía acá en el autenticad en el autenticad del controlador vamos a abrir acá el controlador porque tenemos que ir ahora a probar nuevamente antes de consumir esto tenemos que tener autenticad y te enviamos el estrategia y las opciones que es lo que estamos accediendo allí y esto pues al obtener esa respuesta es lo que voy a retornar podría ser este return si ocurre alguna excepción va a ser capturado por el catch y la va a lanzar muy bien pues de esta manera ya podremos probar que esto esté funcionando vamos a lanzar nuestro proyecto muy bien ya con nuestro proyecto corriendo y el postman abierto apuntando al 3001 en usuario vamos a hacer el get con lo que ya habíamos probado esta parte de autorización vamos a enviarlo y me dice que no es posible ejecutar la acción por falta de un token si lo recuerdan yo desde ventas quite el token que teníamos voy a ir a obtener productos agua acá tengo un token fallido vamos entonces a tener que hacer el proceso de obtener un token con para ello recordemos que debemos utilizar el método de identificar usuario con un correo y una contraseña que tengamos en la base de datos ejecutamos esto y pues él me obtiene la información del usuario y me debió haber insertado dentro del login un nuevo código de autenticación o de segundo factor de autenticación vamos a refrescar esto acá acá ya tengo tres y el último es este que está en estado falso es decir que no se ha utilizado volvemos al explorador de loopback y voy a hacer este proceso de verificación el código es este que copia desde allí y el aire y recordemos que es del usuario en este caso es este aire esto con el objetivo de que me genere un jota o luz de un token para poder utilizarlo dentro del postman ya lo copio y vamos nuevamente al postman acá entonces en obtener usuarios vamos a hacer una parte de autorización decirle que será un bidder token y le pondré este token específico acá a esta acción no al workspace general sino al acción vamos a enviarlo nuevamente y me dice que no se ha retornado un user profile vamos a revisar qué es lo que sucede dentro del código del microservicio de seguridad vamos a hacer un control porque hemos cambiado la funcionalidad allí como se llama y es necesario visualizar acá en el código pues vamos a revisar con detenimiento ver qué sucedió me está aún mostrando el console a punto log del metadata pero algo sucede en verificar permisos vamos a ir allá control clic y vamos a revisar acá voy a empezar a hacer unos console log de lo que es el permiso si ese permiso cumple o no cumple bueno de entrada voy a mirar voy a verificar en la base de datos que esté activo quiero venir acá al rol menú muy bien ese listar está falso es decir que no tiene permiso es decir que está funcionando vamos a revisarlo de igual manera y confirmar que estos sean los datos cierto estamos diciendo que el rol id es el 21 c5 que es el que debe tener nuestro jwt como verificamos eso en jwt.io pegamos el token que nos generó allí y vemos acá la información que va internamente el 21 c5 correcto es este de acá y el menú corresponde al 49 68 es decir siempre leo como los últimos dígitos vamos al menú y al de usuario debe ser el 49 68 muy bien entonces con esa información estoy seguro que la relación es esta entonces en listar yo voy a editar este registro y le diré que sea yo lo actualizo y vamos a probar nuevamente en el postman y verificar que si ya me traiga la información muy bien es decir el ajuste que hicimos está funcionando no tuvimos que mover nada más ya me trae la información de los diferentes usuarios ya con esto claro debemos entonces regresar a nuestro microservicio de seguridad para exponer un método que me permita ejecutar la estrategia dentro de este mismo microservicio y que se pueda utilizar desde la lógica de negocio como tal que sea reutilizable vamos entonces al código desde este proyecto ahora lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo método tal cual es que hicimos por ejemplo para identificar un usuario si vamos a hacerlo por post yo voy a copiar y este está tal vez más pequeño de verificar acá de igual forma más adelante debemos hacer unos ajustes para recuperar contraseña y para resetear la contraseña pero en un momento vamos a hacer esto lo que vamos a tener allí será entonces dentro de usuario podríamos entonces considerar que se llame ejecutar o mejor validar permisos de validar permisos pues entonces será lo siguiente validación de permisos de un usuario para lógica de negocio muy bien tenemos esto y lo que nos llega puede ser entonces un modelo específico acá podremos recibir lo que es la acción el rol y el id del menú si es del caso entonces podemos generar un modelo voy a detener acá el proyecto lv4 model un modelo de negocio vamos a construir en este caso que será permisos rol menú llamémoslo así será un modelo simplemente no permite propiedades adicionales y vamos a tener por acá el id del rol que será string que no es la propiedad y que si es requerido el id del menú que será string que no es la propiedad y que no que si es requerido y finalmente la acción acción y será string no es la propiedad y si es requerido y con esto finalizamos nuestro modelo esto lo verificamos acá tenemos permisos id rol id menú y acción los tres requeridos con esto pues ya podemos decir que el esquema que se va a trabajar acá será el de permisos permisos rol menú y acá será entonces validar permisos de usuario muy bien y esto lo que va a traer será entonces un esquema de tipo permisos rol menú con esto vamos a tener acá que esto se va a llamar a datos simplemente de tipo permisos rol menú y vamos a retornar en realidad puede ser un string con un ok o un KO o un booleano puede ser puede ser acá un booleano y pues acá lo único que debemos hacer es consumir lo que ya tenemos en el servicio vamos entonces a tener acá esto voy a quitar este código y voy a definir por acá let respuesta va a ser igual a un await del servicio que generamos ahora que es el de out voy a inyectarlo desde acá le voy a decir necesito un service y esto será entonces de tipo servicio out of out out service y será de manera privada y será servicio out de tipo out service y con esto ya podré regresar acá y decirle miren dis.servicio out punto verificar permiso de usuario y ya sé que eso funciona le envió el datos punto id role le envío el datos punto id menú y le envío el datos punto acción con esto ya estoy obteniendo la respuesta haciendo una y web porque allá es asíncrono y me retorna es una promesa y acá le diré retórname esa respuesta ok o le podré decir acá return directamente esta opción vamos a ver qué nos dice acá bueno ya me retorno un user profile o un undefined vamos a a decirle entonces acá que no que esto en realidad va a ser un red respuesta y que va a ser el a weight de esto nuevamente como lo teníamos y acá voy a verificar si esa respuesta es válida podemos o no discúlpenme ahí esto es más sencillo aún voy a retornar eso y en realidad voy a retornar un user profile o un undefined y esto yo ya lo controlo en la otra estrategia de desde la lógica de negocio lo que retorno es esto el user profile o el undefined de esta manera pues ya debería funcionar esto cierto vamos a probarlo como haciendo un npm start del proyecto ya con el proyecto en ejecución vamos a hacer la prueba desde el postman es decir vamos a crear una nueva petición acá y lo voy a llamar simplemente verificación de permisos y para esto pues voy a hacer una petición post hacia la url que ya la vamos a traer y debemos enviarle una serie de parámetros entre ellos el id del rol el id del menú y en este caso la acción vamos a listar por ejemplo yo voy a listar un menú vamos a revisar dentro del mongodiviatlas qué menús tenemos de la parte de lógica de negocio en este caso por ejemplo producto producto entonces voy a tener el id que tenemos acá para prueba simplemente voy a tomar el id del producto lo llevo para el postman y del menú será este y dentro del rol administrador tendré que tener esa relación vamos a mirar acá el rol el administrador es el administrador es el único que tenemos hasta el momento lo voy a poner acá y vamos a verificar que esa relación ya esté debidamente construida es decir desde el menú que se llama producto que termina en 40 96 a que esté asociado acá está con el rol que es administrador y vamos a listar si puede listar es verdadero ahora hacemos la prueba ahora lo modificamos pero entonces ya con esto sabemos que nos debe retornar un user profile ok vamos entonces al postman y enviaremos a lo siguiente vamos a decirle que bueno en realidad esto lo escribí donde no era voy a hacer un copiado de esta información y es en el bar y en el bar y debemos enviarlo en raw json y acá ya lo pego en realidad acá tendré que seguir una estándar también vamos entonces a decirle que estos parámetros los puede quitar para que no me parezca la url como está entonces la url que vamos a a invocar en este caso es la que está en nuestro código fuente que es esta de acá validar permisos con esta información vamos a hacer el envío y me dice permitido ok porque ese es el user profile que tengo allí en la estrategia es decir esto está funcionando correctamente Ahora, yo lo que quiero hacer es una pequeña prueba modificando el listar y pasándolo a falso. Si lo paso a falso, ya este permiso de listar, cambié, fue el de editar, bueno, perdón, fue este, del último. La relación que hay entre producto y el rol de administrador acá en listar está en falso. Voy nuevamente al postman y si envío esta petición, me devuelve un undefined, un vacío, porque no tiene ese permiso específico. Muy bien, con estos ajustes ya podremos proceder a modificar nuestro proyecto de microservicio de lógica para consumir esta funcionalidad.